¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a traer una tire list de los TOTS de la serie A. Para eso ya hemos probado a la mayoría de TOTS de esta promoción y tengo que decir que hay varios que me han sorprendido un montón. Acá tenemos entonces la plantilla donde vamos a ubicar a los TOTS de la serie A. También hay TOTS de esta misma liga que han salido junto con los TOTS de la comunidad ya semanas pasadas, como Benazer, como este Danilo y también tenemos algunos SBCs interesantes como Milinkovic que lo vamos a ver también en esta plantilla. Danilo, muchachos. Danilo es una carta utilizable. Yo creo que sí, pero es muy flojito a esta altura del juego ya que tenemos centrales con más ritmo, con más defensa, con más físico y muy baratos. Danilo lo pondría en una de las últimas posiciones. No significa que este Danilo es una carta nefasta, pero dentro de todos los TOTS que vamos a ver, se queda muy atrás. Kim Min Jae, me parece una carta buena. Es un buen defensor central, pero más de lo mismo. 88 de defensa, se queda un poco corto. Ahora tenemos centrales con 90, 91, 92, 94, 95 de defensa. Esto no es lo que me gusta de este Kim Min Jae. Tiene 88 de ritmo. Esto sí es interesante, pero es un central que lo pondría por encima de Danilo. Vamos a ubicarlo en la posición B, sobre todo porque tiene más ritmo y tiene más físico y en defensa está por ahí. Tiene un body type también muy interesante. Lorient es una carta que salió en objetivos. Es una carta que desequilibra. Es un extremo con 5 skills, que tiene un buen ritmo, pero no llega a ser un ritmo top a esta altura, al igual que el regate. El tiro está muy bien, tiene 85 de remates. Queda un poco flojo a esta altura. El pase está muy bien. Es una carta, ¿para qué? Muy utilizable. No creo que llegue a la posición número A, es por eso que lo vamos a poner en la B. Es una buena carta, pero le faltan cositas. Lobotka, un SBC que salió hace poco. Hay que decir que este Lobotka no es para nada malo. Es sólido defensivamente, tiene buen físico, pero en el tema regate yo creo que le falta algo de agilidad, le falta algo de ritmo. Aparte es difícil linkearlo, por eso que lo voy a poner en esta posición. En la B. Romagnoli. Romagnoli es un central ya un poquito mejor para mí que este Kim Min Jae, que este Danilo. No llega a estar en la posición A. Lo voy a colocar en la posición B, pero es un central bastante sólido. Ahora, ¿por qué lo pongo en esta posición, en la B? Porque ya vamos a ver cartas como Smolin, como Bremer, etc. Milinkovic Savic. Hay que decir que es un mediocampista bastante completo. Tiene defensa 85, sin embargo, no es que sea una defensa top. Tiene 92 en regate, pero carece un poco de agilidad. Es muy bueno físicamente. Tiene un muy buen pase 5 de pierna mala, también es muy bueno. Tiene muy buen tiro. Si sabes utilizar a este Milinkovic, te va a rendir muy bien. Pero por las opciones que tenemos por el precio, no solamente de esta liga, sino de otras, lo vamos a colocar también en la posición B. Benacer es una carta que salió en los Tots de la comunidad. Me parece muy bueno este Benacer. Tiene buen regate, tiene buena defensa. Es muy desequilibrante. Sin embargo, es un poco chiquito y sus índices de trabajo no lo ayudan mucho. Tiene medio en defensa, si es que no me equivoco. Está a punto de llegar a la posición A, pero lo vamos a colocar acá. Federico Chiesa es una carta que acaba de salir en los SBC. Me parece una muy buena carta. Este Chiesa definitivamente no puede estar en la B, pero tampoco siento que sea una carta top. Yo he esperado un poquito más de este Chiesa. De hecho, tenemos su fotorreview en Instagram. He esperado una mejora de 5 de skills, de 5 de pierna mala, pero se quedó en 4 y 4. Y a esta altura, 4 y 4, se me queda un poco atrás. Sin embargo, por estadísticas, muchachos, me parece una muy buena carta. Es por eso que lo vamos a colocar en esta posición, en la posición A. Cuadrado es un muy buen lateral. También puedes ocuparlo como mediocampista de derecho. Si ocupas jugadores defensivos en esa posición, no está nada mal. Tiene 5 skills y tiene muy buen regate y el mejor ritmo, 99. Como lateral también te rinde muy bien. Vamos a criticarlo como lateral. ¿Qué es lo que pasa con este cuadrado? Tenemos opciones como Frimpong, como Klaus, que son cartas muy buenas. Y este cuadrado no me parece mejor que un Frimpong o que un Klaus. Sin embargo, es una carta mucho más que utilizable. En una plantilla meta, tranquilamente puede entrar. Lo vamos a ubicar en la posición A. También este cuadrado, repito, me parece una muy buena carta, pero no llega a ser realmente top. Estrefeza. Este tipo tiene un muy buen ritmo. Tiene buen regate. Sin embargo, no destaca en el tema tiro. Tiene buen pase. No es que sea malo en el tema tiro, en el tema pase. Pero hay que decir que hay muchos jugadores mejor que esta Estrefeza. Está prácticamente a precio de media. Y hay que decir que es una de las peores cartas de la promoción. Es por eso que se va a ir en la posición D junto a Danilo. Muchachos, Tonali. No me esperé tanto de él porque tenemos mediocampistas muy tops en esta promoción. Sin embargo, rinde espectacular. Tiene buen regate. Defiende de locos. Tiene también un muy buen ritmo. Es muy completo con el pase físico. Tirando también es muy bueno. Lo probé un montón de partidos durante todo un FUT Champions. Y tengo que decir que este tiene que entrar en la posición A definitivamente. Este Tonali es muy bueno. Que se acomode. Ok, ahí está. Tomori. Muchachos. Tomori me parece un defensor central muy muy bueno. Tiene 92 de ritmo. Un body type in game bastante interesante. Es muy sólido en defensa y físico. Ahora, no me parece un defensor top. Es decir, no me parece que llegue, por ejemplo, a un Baran Tots, a un Virgil Bandai Totti, etc. No llega a ese nivel. Sin embargo, sigue siendo muy bueno este Tomori. Es por eso que lo voy a ubicar en esta posición. En la A. Di Lorenzo. Di Lorenzo se ocupa en laterales, defensivos, con buen físico. Sobre todo en laterales para defender. Este Di Lorenzo te va a rendir mejor que un cuadrado. Sin embargo, en ataque le falta algo de regate. No es tan ágil. Para mi cuadrado es mejor. Es por eso que lo voy a dejar en esta posición en la B. Muchachos. Rabiot. Rabiot es una carta un poco distinta dentro de todas las que hemos analizado. Es una carta con 5 de pierna mala. Tiene 95 de regate. Sin embargo, in game no es tan ágil ojo. Como por ejemplo, un Varela. Tiene muy buena defensa. Eso sí, corta un montón de balones. Tiene muy buenos índices de trabajo. Es muy completo en el tema físico, ritmo, tiro, pase. Hace muchos goles dentro y fuera del área también. Bien, Rabiot es una carta que sin duda, dentro de esta promoción, lo tengo que colocar en la posición más top. Es uno de los mejores mediocampistas del juego, sin duda. Angelito Di María. Me pareció una cartaza. Sí, definitivamente no es una carta top. No puedo considerarlo en la posición S. Yo creo que le faltaría algo de ritmo. Quizá una mejora en la pierna mala para considerarlo en la posición más top. Pero tiene 5 skills y tiene un long shot de locos. En remates también carece un poco, hay que decir, este Di María. Pero tranquilamente puede encajar en esta posición. En la A. Muchachos, Ciesny. ¿Qué te puedo decir de este Ciesny? Hay porteros muy sólidos, pero es muy parecido a todos los porteros tots que han salido. No es de los mejores tots en portería. Lo probé durante todo un FUT Champions. A veces hace unas animaciones bastante raras. No diría que es muy sólido este Ciesny. Es por eso que lo voy a colocar en la B. Bueno, muchachos, Bremer. Este es uno de los mejores centrales calidad-precio. Me parece increíble que esté por debajo de las 80.000 monedas. Ya que tiene 90 de ritmo. Es un ritmo top para un defensor central. 96 en defensa. Ojo, 91 en físico. También destaca un montón en este tema. Ya que es bastante alto. Impone mucho físicamente. No llega a ser un central top. No entra en la categoría S. Pero tranquilamente lo podemos ubicar en la categoría A. Smalling. Más de lo mismo, muchachos. Smalling es un central muy bueno. 90 de ritmo. Es un ritmo top para esta posición. 93 en defensa. Es enorme este Smalling en la cancha. Físicamente impone bastante. Lo pondría acá también junto a Bremer en la posición A. Teo Hernández. Hay que decir que si no es el mejor lateral izquierdo del juego. Es en definitiva uno de los mejores. Este tipo no hay duda que para su posición tiene que entrar en esta categoría. Nicolo Varela. Es uno de los mejores mediocampistas que he probado Box2Box. Tengo que decirlo. Es muy bueno en el tema regate. Muchachos, tiene una agilidad de locos. Aparte tiene un muy buen ritmo. Defensivamente te corta un montón de balones físicamente. Aquí carece un poco. Porque no tiene un body type tan ancho en la cancha. No es tan alto tampoco. Carece un poco de juego aéreo. Pero no es nada débil y tiene un pase de locos. No lo pondría junto a Rabiot. Porque no tiene 5 de pierna mala. Tampoco es que tenga 5 de skills. Está a punto de entrar en la categoría S. Pero en esta ocasión lo voy a dejar en la categoría A. Pero a punto de entrar en la S. Martín. Este nombre es muy complicado. Lo apodamos como Martín. Martín me parece una carta muy buena. Lo probé de hecho como 20 partidos. Tengo que decir que es un delantero top. Su mejor posición es MSO o delantero centro. Sin embargo hay algo con este Martín. En remates no me pareció 100% sólido. No es un delantero centro killer. Y Fai un poco en reacciones. No es que tenga unas reacciones top. Esto se nota en la cancha. Pero después en todo lo demás me parece muy bueno. Físicamente tampoco es de los mejores. Pero si lo ocupas como MSO. Es sin duda una auténtica locura. Ya que tiene un ritmo top de 98. Y un regate muy top. 5 y 5. No hay que olvidarnos de esto. Este tipo definitivamente tiene que entrar en la categoría S. Es muy bueno este Martín. Dybalita. Muchachos provee a este Dybala. Y tengo que decir que el 99 de regate no lo sentí mucho. No es tan rápido tampoco. Es una carta que tiene 4 y 4. Se queda un poquito atrás a mi parecer. El tiro si es de loco. Sobre todo con la zurda. Tiene un pase espectacular. Carece un poco de físico. Me hubiera encantado que este Dybala tuviera 5 de pierna mal o 5 de skills. Para ubicarlo en la categoría S. Pero lo vamos a ubicar en esta ocasión en la Rafael Leao. No hay mucho que hablar sobre esta carta. Este tipo es definitivamente muy meta. Es un delantero centro muy completo. Lo único que le faltaría a este Rafael Leao sería la 5 de pierna mala. Sin embargo, sin eso, ya es un delantero centro muy top. Hay que ponerlo acá, en la categoría S. No hay ninguna duda sobre esto. Lautaro Martínez. Es un delantero también muy bueno. Pero no llega al nivel de un Rafael Leao. Ya que no tiene las 5 skills. No tiene ese ritmo top ni el body type de un Rafael Leao. Es muy bueno físicamente. Si lo sabes utilizar, es un delanterazo este Lautaro. Pero el meta, creo, te pide yo 5 skills arriba. Entonces a este Lautaro vamos a ubicarlo acá. En la categoría número A. Sigue siendo un delantero muy muy bueno. Ozymen, sin embargo, sí tiene 5 de pierna mala. Tiene un ritmo top. Tiene un tiro de locos. Es un auténtico killer. Y tiene un físico extraordinario. Este Ozymen, a pesar de no tener las 5 de skills, sí tiene las 5 de pierna mala. Es por eso que lo voy a ubicar en la categoría más top. Ahora, sí prefiero un Rafael Leao sobre Ozymen. Dentro de la categoría top, ubicaría como Rafael Leao el mejor jugador de la promoción. Después le seguiría Ozymen, Martín, Hernández y Rabiot. Y bueno muchachos, esta es la Tire List de los Tots de la Serie A. Estoy pensando también traer una Tire List de los mejores delanteros, defensores y mediocampistas. Si no están de acuerdo con la Tire List, pongan en los comentarios dónde debería haber ubicado cada una de las cartas. Muchas gracias por ver este video. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Conmigo es hasta la próxima y nos vemos. Adiós.